En este video conocerás todos los bugs que han habido en Sluidoo 2. Recuerden que si se me pasa algún bug déjenmelo saber en los comentarios. Y ahora sin más vamos a comenzar. El bug del cofre potenciador. Para los que no saben cómo funcionaba este bug, era que el cofre potenciador costaba 120 gemas. Pero cuando abrías un cofre de estos, te daban más de las 120 gemas. Te daban entre 180 gemas hasta 250. Literalmente era demasiado rentable. Aunque una gran parte de la comunidad aseguraba de que eso no era un bug. Pero, ¿qué tú crees? ¿Era un bug o no era un bug? Yo estoy seguro de que sí. Porque después lo corrigieron y lo aumentaron a 300 gemas. El segundo bug yo lo llamé el bug de clics. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, este bug cuando tú terminabas una partida y le dabas demasiadas veces clic a duplicar recompensa. Después, cuando tú volvías al lobby principal, tenías literalmente demasiadas gemas. Sin mentirles, con este bug te podías volver millonario en el juego. Recuerdo que ese bug estaba por 2021. Y créanme que probablemente haya sido el mejor bug que ha habido en Slewit O2. Ahora hablemos de las babosas que nerfearon y las que aún faltan por nerfear. Empecemos por las que ya nerfearon. Erizo era una babosa ultra mega rota. Literalmente era de las mejores babosas del videojuego. Aún lo sigue siendo, pero le dieron un nerfeo potente. Otra babosa que nerfearon también es Marrajo. Aunque tengo que aclarar que Marrajo aún sigue siendo muy poderosa. Pero con el nerfeo de esta babosa, niveló más su poder. Otra babosa que nerfearon hace muy, pero muy poquito tiempo es a la babosa Iluminadismo. Literalmente esa babosa de un día para otro se volvió chetadísima. Y otras babosas que aún faltan por nerfear son Narwhal y la Elemental Psíquica. Esperemos que pronto los desarrolladores nivelen su poder. El siguiente bug es algo simple que por cierto todavía está. Es que si le damos click a este iconito y después nos salimos del Slug Deck sin darle a la X. Literalmente las babosas desaparecen. Sé que este truco es un poco inútil, pero igual lo quería comentar. Mencionándoles el bug anterior, recordé uno que era muy similar. Lo que recuerdo de ese bug era literalmente con una pelota de playa. Podías hacer desaparecer a las babosas. Sin mentirles, estas babosas desaparecían o algo así recuerdo. Recuerdo que ese bug estaba por 2021. El siguiente bug yo lo nombré el bug del tiempo. Este bug consistía en que tú completabas el desafío mensual de modo historia que te daban 650 gemas. Alterabas la fecha de tu dispositivo un mes después y podías otra vez volver a hacer el desafío mensual. Y así sucesivamente hasta tener demasiadas gemas. Pero quiero aclarar que ese bug ya no está disponible. Ya que lo corrigieron y cambiaron los desafíos mensuales. Sé que aún faltaron algunos bugs, entonces déjamelo saber en los comentarios. Vamos a hacer un reto. Si nos salen gemas, te tienes que suscribir. Vamos a ver qué sale. Oh my god, salieron 50 gemas. Ya sabes, suscríbete. Bueno amigos, si quieren una parte 2, no olviden dejar su like. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. En el mundo debajo de la tierra los desafíos nos esperan, pero juntos venceremos. Con nuestros amigos en la lucha no hay nada que temer, porque somos valientes y fuertes y nunca nos rendiremos. ¡Suscríbete al canal!